Pero como hemos hablado antes de la sentencia, ya le he dicho ahorita, que había que ayudar al pueblo, estos señores que le quitaron la vida a mi padre, en la audiencia, porque esto es la Gaceta del Norte, la Gaceta del Norte del 22 de julio del 37, aquí está por la parte de adelante y por la parte de atrás aparece la audiencia, es subrayado con un, bueno, aquí aparece, se celebró ayer el juicio sumarísimo ante el tribunal militar contra ocho individuos, 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 acusados de admisión y auxilio a la rebelión, esa era la audiencia. Y aquí aparece ya, ahí está, José María Angulo, es separatista exaltado, siendo uno de los que más activamente tomó parte en el seno del Comité de Defensa del Pueblo de la Badiña. Ya lo dice él, que él defendía al pueblo, no sé si en el Comité de Defensa o a dónde sea, del que formaba parte. Intervino en todas las actividades revolucionarias en el pueblo. Yo cuando he salido todas esas cosas de antes, que era el creador Kempiser, decía, joder, yo, no, no, me están equivocados. Jesucristo fue revolucionario. Sí, también, eso también es verdad, revolucionario. Pero me parece, no sé, que hay algunas cosas que no se entiende, ¿no? ¿Quién fue este individuo que dijo, ya sé, pues, que ya sabemos quién es, un exaltado? ¿Separatista? Bueno, pues, ya nacionalista, en todos aquellos tiempos, se llaman separatistas, claro, nacionalistas, ¿no? ¿Exaltado? Yo no le veo, yo no le veo a Ita, ¿eh? No le veo. Por la forma de escribir, yo reconozco, por la forma de escribir, esto no es una exaltación, me habéis mandado las peras, no me mandéis que esto, joder, no es una persona de estas, de estas de, de... Ahí termina la sentencia, que fue firmada, y al final de todo eso lo que aparece José Ramón Loidi, es también separatista, y al final pone, una vez que el Ministerio Fiscal puntualizó el grado de responsabilidad de cada uno de los procesados, surdito la imposición de las siguientes penas. Pena de muerte para José Alegría, que hemos leído antes, Víctor Bernero, Nemesio Arriortúa, y José María Angulo. Pena de muerte. Cadena perpetua para don José Ramón Loidi y Laureano Jiménez Garay. Doce años y un día para Román Arrostegui. Así termina en la hoja de la Gaceta, en la hoja de la Gaceta, en la última página, viene esto que he leído ahora, que es prácticamente esto que está aquí, es lo que he leído ya.